¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos realmente al canal. El día de hoy les cuento que vamos a estar empacando todo, poniendo todo en una bolsa grande porque ya la otra, no, la otra semana no, ya dentro de unos días vamos a estar yendo a la escuela a conocer la nueva maestra de Myleni. Myleni está demasiado nerviosa por eso, pero yo estoy muy emocionada, un poco triste también porque ya se me va otra vez a la escuela, me checatea. Pero nada, si es la vida, tienen que ir a la escuela, tienen que ir a aprender y yo les quiero mostrar algunas de las cositas que hemos estado comprando. Quiero quitarle la etiqueta esta para meterlas a lavar. Les cuento que este año Myleni le estuvimos comprando calcetas blancas, no sé si ha sido una buena idea, déjenme decirle, pero como ahorita que está todavía calientito va a utilizar bastante faldita y también un jumper que le estuvimos comprando. Estuvimos comprando esas calcetas que, miren, son de las que se doblan así bien bonitos. Estas se las estuvimos comprando en Target. Myleni tiene el piecito súper chiquito, entonces no fue muy difícil encontrárselas. Aparte, este se ve pequeño, pero se estira la calceta o el calcetín o la media. Es así, larga, se la puede poner también larguita, como nos la poníamos, bueno, como me la ponía yo allá en El Salvador. Yo utilizaba muchas de estas y a veces me las doblaba y a veces me las ponía largas. A mí la verdad me gustaba más largas, toda para arriba. Pero este año le estuve comprando de estas y me emociona mucho verla con estas medias puestas. Estuve encontrando de estas que viene en el parquete de 10 medias. Es de la marca de Target Cat & Jack, entonces vamos a ver cuánto nos duran, si son de buena calidad. Ahorita se sienten bastante bien, bastante duras, pero pues vamos a ver, vamos a ver, ¿verdad? Eso solamente se sabe a medida que uno va avanzando con los días de escuela, entonces vamos a hacer este pequeño haul. Cuenten ustedes si ya están preparadas, ya están listas. Pues aquí ya estamos listos. Ya tenemos zapatos, que los zapatos se me olvidó traerlos, pero están en el cuarto y Angel está dormido ahí, por eso puedo estar aprovechando y mostrarles esto. También les voy a mostrar la mochila, miren la mochila. Esta mochila creo que ya se les había mostrado hace un tiempito, la compramos hace un tiempo ya. Esta, un día fuimos a DJ Max a comprar, no recuerdo qué necesitábamos para la casa y pasamos al área donde están todas estas cosas de mochilas, loncheras y eso. Y ella estuvo viendo esta y miren, les encantó. No sé por qué, la verdad, porque a Mai casi no le llama la atención lo rosa, más le llama la atención lo azul y así. Pero esto trae como una mariposa ahí de brillantes y eso sí le llama mucho la atención a MyLenny, he de decir. Entonces estuvo viendo esta mochila que miren, trae aquí esta bolsa en la parte de enfrente. Está bonita, yo no estaba muy bien. Y de acuerdo al principio, miren por dentro, trae aquí una bolsita como para poner, no sé, cositas que ella lleve. Y le voy a estar sacando esto porque ya no lo vamos a utilizar. Trae acá al lado un compartimiento, una bolsita también ahí de maguita para que ella pueda poner su botella de agua. En general está súper bonita, nos costó bien barata, nos costó 19.99, 20 dólares. Pero no sé si le vaya a durar mucho tiempo porque es de ese material que es como jueguito, pero este material siento yo que se pega, se pela bastante rápido. Pero como todo depende de cómo lo cuiden, ¿verdad? Acá en el zíper, miren acá en el zíper trae este detallito que es un corazón. Así que la mochila está con muchos detalles, está muy bonita la verdad. Como les digo, a mí no me convenció al principio, pero a ella le gustó, entonces le quisimos dar el gusto porque se estaba sintiendo un poquito nerviosa porque va a ir a primer grado. Entonces, pues quisimos darle el gusto en eso para que ella agarre un poquito más de seguridad, ¿verdad? También les quiero mostrar que también estuvimos comprando en Target. Casi todo lo compramos en Target excepto esta mochilita. Eso fue lo único, creo que no compramos en Target y ahí fuera todo lo compramos ahí. Miren, estuvimos comprándole estas camisitas porque ya las que tenía las había utilizado en prekinder y en kinder, entonces ya no le quedaban y ya estaban desteñidas, entonces ya les tuvimos que comprar nuevas. Entonces le compramos estas, que estas nos costaron 8 dólares cada una, pero creo que estaban en especial y nos salieron en 6 dólares cada una. Y de estas compramos, no estoy segura si 5 o 6. Le compramos 5, miren aquí está la otra, todas son en talla S. Al principio le habíamos comprado talla M, pero talla M es para niños de 8 años porque no había en la tienda donde fuimos talla 6 o 7. Entonces le estuvimos comprando M y se las medimos acá en la casa ya con todo el uniforme, pero no nos gustó porque se miraba muy grande ella, se le miraba muy grande la ropa. Entonces dijo Ángel, más sobre todo el papá, ¿verdad? Por mí estaba bien, yo dije no, pues está bien, le queda un poquito grande, pero ya va a ir creciendo. Pero el papá dijo no, se le ve muy grande, no me gusta. Fuimos a regresar a estas que habíamos comprado, entonces le estuvimos comprando estas en internet. Las pedimos ahí en una tienda de Target, pero nos quedaba muy lejos la tienda, entonces se las estuvimos ordenando para que nos llegara acá en la casa. Son 6 y 7 todas, entonces lo que yo quiero es comenzar a quitarles las etiquetas para poderlas lavar, darles una lavadita. Cada una, como les digo, nos costaron 6 dólares porque estaban en oferta. Y en esta ocasión, este año sí no le quise comprar blancas, suficiente con las medias que voy a tener que estar cuidando que no se le hagan curtidas. Pero las camisas sí es demasiado difícil porque casi siempre las mancha. El año pasado le compramos una blanca y la manchó bien feo, el primer año también cuando llevaba blancas las manchó bien feo, entonces dije yo, no gracias, este año no quiero estar preocupada porque lleve la camisa manchada. Como dentro de la escuela siempre está como fresquito, le estuvimos comprando estos que también, miren, estuvieron en especial porque regularmente el precio son 15 dólares, pero los agarramos en clearance por 7.50, la mitad del precio. Entonces dijimos, sí como no, nos llevamos los suetercitos, pero chicas, les quiero comentar que de hecho estos nos salieron en especial, solamente estaban en especial los grises y los azules. Entonces solo les trajimos grises y azules porque tal verdad es que queríamos ahorrar, pero todos los grises y azules nos salieron en 7.50. Son así, miren estos suetercitos, ella los ocupa bastante porque es bien friolento, entonces cuando no le pongo siempre me está diciendo que padeció de frío y no sé qué. Y ahorita que como les digo todavía está el calor, sí se necesitan que sean así como suetercitos más fresquitos. Entonces estos se los voy a lavar, este también se los voy a meter a lavar hoy para que ya tengamos la ropita limpia, ¿verdad? Para la señorita Maylene que se nos va a la escuela. Y miren aquí está el azulito, miren qué bonito, súper súper lindo y súper prácticos para la escuela, ¿verdad? También le compramos un legging, miren, le compramos un legging, este nos costó 6 dólares. Y este también es talla 6 y 7, le compramos uno porque el año pasado a finales de año le compramos también creo que dos leggings, uno azul y uno negro. A mí casi no me gusta mandarla a May con pantalones de mezclilla en este tiempo de que todavía está el calor, se las pongo hasta que ya viene el frío. E incluso cuando viene el frío me parece que la mezclilla es demasiado incómoda para los niños, entonces le compramos pants. Hay unos pants súper cómodos que son ahí también en Target se los compramos y me gusta más mandarla así porque también es mucho más fácil para ir a subirse y bajarse el legging o el pants a la hora de ir al baño. Entonces le compramos este y también este es el primer año que le hemos comprado a Maylene de estos jumpers. Voy a cambiar la cámara porque la otra se me descargó, así es que vamos a grabar con esta que es más pequeñita. Pero bueno, le estaba mostrando el romper o el jumper, así le decíamos ahí en Salvador el jumper. Miren este qué bonito está, este sí nos costó carito, este nos costó 15 dólares, este también es el número 6, se lo estuvimos comprando a May y miren con esta la planeamos mandar el primer día de clases. Para primer grado a mi chiquita, Dios mío bendito, qué emoción, qué nervios, qué responsabilidad tan grande. Pero si se lo pedimos, se lo compramos en talla 6, aunque May va a cumplir 7 años, pero May es así como exquisita, es petite, es chiquecita de su cuerpo. Entonces se lo estuvimos comprando acá en talla 6, pero está bien bonito. Me gusta mucho que tengan uniforme en la escuela porque así no me preocupo que se va a poner, sino que ya nada más agarramos que la camisa, que el pants o que la faldita y ya sabe ya lo que se va a poner. Entonces miren, aquí está este que es con cíper atrás. Está bien bonito, ojalá que no lo sienta muy caliente, pero siento que se va a ver bella, bella. Le vamos a quitar también la etiqueta para poderla lavar. Ok, eso es todo lo que le hemos comprado que es en relación con lo de la escuela, los uniformes, la mochila. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ordenar los útiles escolares. Aquí están los útiles escolares de primer grado. Lo que voy a hacer es voy a ir checando porque creo que una caja de bolsa, ok, ella va a necesitar una caja de plaza. Ok, todos los años le piden de estas y es de esta la que teníamos que mandar. Yo todos los años le mandaba una más grande porque según yo era para útiles escolares que le escupiera todo lo que vamos a mandar, pero no es para que a ella le quepan sus colores y todo eso. Este año nos han dicho que no rotulemos nada porque pues claramente no le dan lo que el niño lleva, sino que a ella le va a tocar algo que haya llevado otro niño, pero no importa. Dos cajas de lápices de colores. Nos faltaba el cuaderno cuadriculado porque no había ahí en Target. Esto también se lo compramos en Target porque lo cotizamos en Amazon, pero en Amazon nos salía más caro, entonces Ángel miró en Target y en Target nos salía más barato. Y también eso lo pedimos en internet. Hicimos la lista y lo pedimos en internet. ¿Quieres empacar tú también? Vale. Entonces yo te voy a ir dando las cosas, aquí no caben, no, no caben. Tienes que meter... Creo que sí caben, nami. No, no caben. Nami, no caben también. Sí caben, pues. Ah, sí, sí caben. Sí caben, pues. Dice la mechuga. Miren, ahí está May, toda mechuga. Anda. A ver, ven, te voy a... Te voy a... Cuatro cajas de crayolas. Están acá. A ver, una. Dos. Dos. Bien bonitos lápices antiguos. Tres. Y cuatro. Seis cajas de lápices amarillo número dos. Aquí están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un montón de lápices. Para que la meña aprenda a escribir mamá te amo mucho. Mamá te amo mucho con papá. Con mi papá. No. 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 No Ok, hola mi amor, buenos días Miren quien se despertó Ay Dios mío, este niño se durmió pidiendo comida y se despertó pidiendo comida Quiere banana, ok, di hola, mírame, ven Yo quiero una litita Otra Te amo ¿Me quedas, pañino? ¿Ya nos vamos a despedir? Sí, despídete No sé No me acuerdo Ah, pues no te despidas Ok Ok, yo me voy a poner a editar un video ahorita que les estuve grabando Hace poco Hoy Me voy a poner a editar porque mañana tengo una salida Mañana voy a salir con mi amiga Ay no, esta se la puede esconder a May porque ¿Saben qué? Permítanme Miren, acá hay un dilema porque Mayleni tiene este que se lo contamos también ahí en Target Que es como un organizador para todos sus papeles y todo Pero A nosotros nos ha salido más conveniente poner acá Entonces lo que tengo que hacer es mover esos papeles y organizarlos en esta área Eso es lo que vamos a hacer Voy a abrir acá un poquito la luz para que se vea más determinada Les voy a mostrar cómo tengo Eh, miren Cambié de lugar el sofá Porque allá Ay no sé, no me gustaba mucho cómo se miraba Entonces lo que hice fue vine a esconder acá el desorden de juguetes Entonces la caja de juguetes está acá amontonada Y ahora se ve como así Así se ve ¿Saben qué? Este lo debería de hacer para acá y que quede de entrada allá ¿Qué piensas? Para que se vea como cerrado Porque así no se ve muy bien Pero qué tal Si lo que hacemos es esto Ah, no, ya me acordé por qué no Porque ahí está un toma corriente Que no quiero que Angelito esté juey juey con él Entonces por eso no hice eso Pero quizás sí se miraría mejor topando este acá Y que la entrada quede de este lado Pero no se puede, chicas Entonces Porque miren, acá hay un toma Y si yo pongo este sillón acá Angelito va a estar picando ahí Y no quiero que eso pase Entonces ahorita lo que voy a hacer es Como les digo, voy a cambiar lo de allá para acá Para que quede esa libre Ok, si ustedes quieren me pueden acompañar Ay no, Mayre Tiene un chunchero acá que Mejor dicho, miren Todo lo que a ella se le ocurre Que es juguete O que es arte Viene y lo pone acá O sí Este es el área de Angelito, los juguetitos sellos Es un área pequeña Pero porque la verdad es que Este cuarto no es muy grande Entonces Yo creo que este sofá Nos sale sobrando No lo necesitamos Porque no pasamos tantas personas En este cuarto Entonces posiblemente O este lo quite O no sé No sé qué voy a hacer Pero ese es el pedacito Que les ha quedado a los niños Para que inventen Entonces lo que yo voy a hacer Es como les digo Voy a poner en estos Organizadores Todos estos papeles Que están acá Así es que vamos a ver Cómo Vamos a ver Cómo nos va Primero voy a ir sacando Lo que sí sé que va a utilizar Y lo que no Pues Es que sí Le puso acá Miren Yo no me había fijado Que mi hermana Le puso acá Una dedicatoria Al libro que le regaló A Ivo A Mai Qué belleza Miren ahí viene Ángel Ya vamos Ten Les voy a mostrar Hola Vamos a hacer un paréntesis Les voy a mostrar Les voy a mostrar Cómo está La piscina La piscina está verde Porque Nos hemos descuidado De la piscina No le hemos puesto Mucha atención Entonces se nos hizo verde No la habíamos aspirado También En un rato ya Ay Señor santo Últimas semanas Que Mai Va a estar de vacaciones Y pues para que disfrute Unas semanitas más Con la piscina Porque si nos habíamos Desentendido De la piscina Pero Después pensamos en Mai Y dijimos Bueno Vamos a echarle ganitas Está el sol Está el sol bastante fuerte Pero está bien rico Haciendo brisa Va Ok Al parecer Le vamos a poner este Que es un tratamiento De algas Es para algas Y para clarificar Son las 6 y 7 De la noche Entonces vamos a ver Si funciona esto Con eso Ojalá que sí Porque Más que A Mai Le ordené Una cola De sirena De De Shein Y anda que se quiere meter Con esa cola de sirena Y también por eso es que Estamos aquí con este problema Que esta piscina Nos soluciona Update de la piscina Está un poco mejor Ahorita Ayer le pusimos La mitad De este líquido Hoy le vamos a poner La otra mitad Pues sí creo que Le va a ser mejor Ponerle la otra mitad Yo lo que hago Es Lo Lo vacío En un Pichel En un pichel ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Nosotros le llamamos Pichel En El Salvador Un pichel Denme un pichel De horchata Medio pichel De horchata Entonces acá Lo vamos a vaciar Ahorita Y se lo vamos a echar Porque ahorita lo acabo De menear Revolví un poco La piscina Entonces Déjenme Busco un poquito De sombra Porque está el calor Bien bonito Miren les voy a mostrar Cómo se ve Si van a ver ustedes Mejoría No sé si van Y se van a ver tanto Pero Si va a ser un poco mejor Se veía más Como Sarca Pero no tan verde Y entonces Lo que voy a hacer Es Voy a Vaciar Este Aquí ayer Le pusimos la mitad Entonces hoy Le voy a poner La otra mitad En nombre de Dios Y Mañana en la mañana Vamos a ver Si la aspiramos Miren Miren El sol Cómo sabe Bien rico Y vamos Y vamos a esperar Que esto siga Filtrando Y vamos a ver La mañana En la mañana Cómo Cómo amanece Hoy había amanecido Bastante Abajo Del En el piso Había amanecido Bastante Como Suciedad Todo está funcionando Bien Gracias a Dios Yo pensé Que el filtro Se había dañado Por eso Ya no queríamos Como Meterle químicos Ya no queríamos Como meterle químicos Porque pensé Que el filtro Se había dañado Entonces Ya si se dañaba El filtro Ya para qué Le ponían Pero Si el filtro Se está sirviendo Entonces Nada Vamos a ir Ya para adentro Los niños Ya terminaron De jugar Y a mañana Les muestro Cómo Cómo Sigue todo El atletico